Parajito El corazón quiere hablar Así hace el corazón cuando te ve Porque tú me lo tenés y al revés Se acelera y no hay manera De buscar su normalidad Ay mira bien que solo con un besito Que me des, te juro que si me puede componer Con un besito nada más Cuando te veo me da una soñadera Porque mami fue tan buena Y como hago si es tan buena Y quien nos puede negar Cuando yo veo ese cuerpo que tú tienes Yo no sé que lo que tienes Pero es que cuando tú vienes El corazón quiere hablar Para José Alfonso Y Julieta Becerra Los vientos de grandes Ellos Y de Mema también ¡Hey! Mis amigos Milton Piel Ricardo Vega Y el Gola Saludan a Fabio Torres En Valleomar Para Mane, Caña, Álvaro Luis Y Jonathan Guaral Es mi capitán Guadira Oye Rola Los sabios no dicen lo que saben Los ignorantes no piensan lo que dicen No piensan, pero bueno ¡Hey! Y en Riguaje están Mi compadre Molina Y mi hermano Enrique Mejía ¡Choco! ¡Piu! 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 Para los niños Tito, Quintel, Tobarro Y mi compadre Cristian, José, Moreno ¡Y hermano! ¡Uh! Esa boquita que tienes Me enloquece Te lo he dicho ya mil veces Me pongo canzón a veces Solo déjame probar ¡Hey! Me quedo quieto Cuando me des un beso Mamacita Solo un beso Solo regálame un beso Para mi tranquilidad ¡Piu! 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 Así hace el corazón Cuando te ve Porque tú me lo tenés Y al revés Se acelera Y no hay manera De buscar su normalidad ¡Ay mira bien! ¡Piu! 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 Saluda